Música Y esto de homenajear a las mujeres en marzo por... en el marco del mes del Día Internacional de Mujer, que fue el 8 de este mes, tiene que... está muy relacionado con la economía social, porque son las mujeres generalmente las que están más inmersas en la economía social, son por allí también las que más castigadas están en cuanto a lo que son las cifras de trabajo negro, son las que más salen siempre en momentos de crisis, así que no es casualidad que ustedes homenajeen a las mujeres desde economía social. Mira, en el mes de la mujer se tomaron distintos temas, ¿no? Las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres, sobre derechos políticos, derechos sociales, derechos culturales, económicos. A nosotros, como estamos en el ramo del trabajo, digamos, de lo que es la economía social en cuanto al trabajo, nosotros decidimos hacer una jornada o una tarde, digamos, donde reflexionar sobre la mujer y el trabajo. Eso tiene que ver, ¿no? Entonces, partiendo de la condición de la mujer como trabajadora, trabajadora social, trabajadora de un emprendimiento económico, de allí, digamos, nosotros partimos. Y, digamos, esto del reconocimiento también desde nosotras y para nosotras, porque a veces el tema del género no es una cuestión de que si sos hombre o sos mujer, es una cuestión cultural. Y a veces las mismas mujeres discriminamos a las mujeres, ¿sí? Entonces, también es para los hombres la concientización, pero también para las mujeres, por ser una cuestión cultural. Entonces, ayer fue una tarde de reflexión, ¿no? Donde nosotros, entre todas, y también nosotros convocamos a Estela Valentinú, que es una gran psicóloga social. Ella hizo una reflexión sobre el trabajo de la mujer argentina desde la esclavitud hasta nuestros días. Primero habíamos pasado un documental, y en eso se basó ella, para poder explicar, digamos, y hacernos reflexionar sobre ese tema, ¿no? Cómo la mujer en el 1810, porque de ahí parte siendo esclava, hoy puede reconocerse con más derechos, puede reconocerse con mejor legislación. Lo que todavía no logramos es poder reconocernos socialmente en cuanto al reconocimiento de que somos iguales a los hombres, ni más ni menos, pero esto lo hace tanto el hombre como la mujer. O sea, es una cuestión cultural. ¡Gracias! ¡Gracias!